Hola mis princesas y bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy le traigo le traigo le vengo trayendo les traigo un vídeo de productos terminados realmente cada vez que termino los productos o que tengo una bolsa empiezo a recapitular y digo Daphne que no se te junten tantos para que no sea un vídeo extra largo y después cuando veo la bolsa digo se me pasó un tantito la mano pero antes de empezar si tú eres nuevo o nuevo en el canal te invito a que bajes le piques a donde dice suscribirte también le piques a la campanita de la notificación para que te dices cada que hay vídeos nuevos y si a ti te gustan los productos no los productos no las vídeos de productos terminados para no hacer este vídeo tan largo vamos a comenzar ok aquí está la bolsa dimensiones lo que va a ser un vídeo de tres horas pero bueno creo que me voy rapidito eso espero no sé por dónde empezar no tengo nada acá tengo una cajita donde vamos a poner la bolsa porque de verdad que tengo como muchísimo bueno voy a empezar que yo a mí misma mí misma me tuve que castigar y ya sacarlas porque iba a seguir por los siglos de los siglos amén y son estas chanclas que realmente vean ya cómo están o sea ya las hundí ya ya las huellitas de aquí ya están lisas de abajo estas chanclitas son de prichos o sea me han salido tan buenas pero tan buenas pero tan buenas pero ya estas en definitiva dije las me ya yo mismo ahorita por eso las echó a la bolsa y ya tengo otras ahorita de hecho estas son de piña pero tengo otras que ya había comprado este y dije ya es hora estas me acompañaron al viaje a veracruz tengo yo creo que casi todo lo que va del año y por menos de 20 pesos me parece que ahorita están 19 50 si mal no recuerdo pero bueno el precio de prichos son buenísimas si ustedes tienen dudas no lo duden de verdad no se van a arrepentir bueno y ahí nos vamos con la garnier agua micelar saben que la amo me encanta y está por los siglos de los siglos amén ahorita no la voy a comprar de ya porque tengo una nueva que me acaban de mandar de bueno no mandarte me dieron de free beauty cuando fui a un evento que tuvieron entonces me dieron esa agua micelar y la voy a probar pero en definitiva saben que yo casi somos uno mismo wow ok estas toallitas húmedas de mumuso realmente soy súper fan de estas porque vienen poquitas y porque las voy a llevar a todos lados y no son lo suficientemente húmedas pero no pasa de que les pongas un poquito de desmaquillante o agua micelar y con eso te vuelven a jalar el paquete me traía cuatro y creo que me costó como 60 pesos de hecho miren ahorita tengo otras en uso pero salen buenísimas de hecho por aquí tenía ah no ya lo tiré ya me acabé dos paquetes de estos por sí solas no te pueden desmaquillar al 100% pero pues sí normalmente las utilizo ya para el final pero si me gustan a pesar de todo además de que son como muy prácticas ok nos vamos a ir con estas otras toallitas estas son toallitas húmedas de bebé como tal y estas son una cosa chistosa de hecho tarde para acabar melas pero no las utilizaba para desmaquillarme sino más bien como para cuando hacía swatches y esto estas toallitas húmedas me las compró el bebé me las compró cuando estuve internada que me hicieron alegrado entonces para cualquier cosa que necesitara en vez de lavarme las manos o así entonces ya tenía bastante tiempo con ellas pero no sé como que psicológicamente o emocionalmente las veía y como que me traían ese recuerdo pero ya me las acabé y bueno qué bueno porque ya se van a la basura porque es algo que obviamente ya no quiero estar recordando verdad ok ahora nos vamos a ir con otras toallitas húmedas estas son de miniso está también el paquete aunque tengo que decirles a ver esto dice 10 ok esto dice 25 piezas si es más grande estas se secan menos por la definitiva las dos las volvería a comprar ahora el agua termal de urias de hecho tengo la reseña de esta y nunca se las he subido es un vídeo ya viejito como dos meses pregrabado bueno si no es que lo borre no lo sé pero bueno me ha encantado la verdad es que yo no tenía la menor idea de lo de las aguas termales y soy súper mega fan en definitivamente la quiero y la quiero volver a comprar en este momento no la he vuelto a comprar y no la voy a volver a comprar porque tengo muchos tónicos ustedes saben que bueno pues yo era súper fan de minisimo muso y mientras mi piel me lo permita me quiero acabar esos tónicos tengo como ahorita empezados dos y uno en el refri son tres y nuevos tengo me parece que dos entonces en cuanto me acaben los tónicos siempre y cuando no me causen alergia me voy a regresar a las aguas termales porque me ha encantado las rojeces la hidratación es diferente a un tónico no es como que lo puedas suplir al 100% pero en este caso como que no quisiera invertirle en ahorita en el agua termal si ahorita tengo tónico saben pero muy buena si ustedes pueden de verdad prueben no se van a arrepentir ahora este champusito de mango de grisi es un jabón corporal ustedes saben que yo ya tengo tiempo usando jabones corporales me gustan más me siento más cómoda y me gusta porque la piel huele de lío ahorita estoy usando uno que ya había usado este me gustó si olía a mango hace un poco de espuma y este ya lo había probado hace dos años cuando nos fuimos de viaje a cancún me gusta si lo volveré a comprar si sólo que no me acuerdo sabes cuánto te costó bebé te acuerdas el champú corporal gris y cuánto ok entonces está más o menos al precio de todos los champús corporales en definitiva quisiera ver más olores mande está dice el bebé que está un poquito más barato que la mayoría porque estos los compramos en el 3x2 de soriano entonces por eso le salió más barato si quiero y de hecho el bebé me compro más pero no los hallo porque como compro varios y están así como que en unas cajas para guardarlos y así que tengo que buscarlo pero sí sí me gustó ay disculpen pero es que miren les voy a enseñar para qué van las horas que son que yo estoy grabando son las 11 de la noche entonces quiero nada más ver qué más olores hay pero sí sí me gustan y la verdad es que no lo recomiendo ok nos vamos a ir con este de miniso el de los tres puntos probé otro de otra marca que no trae marca como tal es este el paso 3 nunca me lo pongo no sé por qué y creo que me gustó más ese que este cuando yo les hice la reseña de este me dijeron que no lo había sabido aplicar y es un poco correcto porque pero este es un poco diferente al otro no sé este en definitiva no creo que volviera a comprar el paquete el paquete traía tres traía tres no es que dice tres tip pero no dice cuántas piezas traía cuatro traía cuatro no está muy caro está en 79 pero en definitiva este yo creo que no lo vuelvo a comprar me gustó más el suelto de la otra marca que les digo entonces bueno punto a considerar ahora el rexona advanced este no recuerdo si es el mismo que ha venido usando pero realmente yo estoy súper conforme con los desodantes de rexona son los únicos que casi casi me aguantan súper bien yo por los siglos de los siglos amén me gusta y me gustan en barra esto es lo que más la verdad en rolón no soy muy fan pero bueno ahí ahorita tuve que probar algunos otros pero ahora nos vamos con las ampolletas que ustedes vieron fueron de los últimos sábados de spa me gustaron si las volveré a comprar lo que pasa es que tampoco siento no están caras pero tampoco siento que sean como uy la coca cola del desierto o sea realmente no creo que hay veces hay cremas de noche o cremas hidratantes que les veo mejores cambios no vi demasiado sobre todo porque yo estaba en esa fase de que la piel atraía un poco mal por tantas alergias entonces no vi grandes resultados si me dijeran daf la recomiendas te diría mejor guarda tantito más inviértela en otra cremita así tal cual creo que ahora sí que juzguen con mi cara ok ahora nos vamos al tratamiento carnier banana yo yo con los tratamientos capilares soy demasiado piqui 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 porque ustedes saben que yo uso el de cool y es el que me gusta con el que me siento cómoda y con estos este me gusta el olor de hecho me lo acabé al 100% ahí pueden ver al 100% me gusta el olor pero realmente es como un acondicionador no es lo máximo lo volvería a comprar sí en vez de un acondicionador pero que tú digas que hace lo máximo sobre todo en cabellos procesados como el mío la verdad que no o sea si tú esperas que te cierre las puntas que te mega hidrate o así este no es el tratamiento para ti vete al cool sin duda alguna este si tú tienes el cabello sano sano de que no tengas la punta abierta en el cabello de colorado te va a funcionar muy bien pero en cabellos muy procesados no ves gran diferencia va estoy tratando de ir súper mega rápido las toallitas great value estas sí o sí siempre las tengo aquí para desinfectar maquillaje les quiero hacer un vídeo de cómo desinfectó mi maquillaje estas no me deben de faltar y estoy súper contenta el bebé me compró en tres cuerdos de las la hizo y trae menos piezas si trae más líquido que se cortó la cámara si traen más líquido las otras pero siento que me duraron menos que ésta porque me acabé ya un bote de las otras cuando éste me duró muchísimo muchísimo pero me gustó más las great value obvia más económicas así que sin duda no compran las de nyson mejor váyanse a las great value ok también me salió un jabón corporal de almendras me encantó porque te hidrata mucho la piel por la onda que es de almendras de hecho de esta marca ya tengo una reseña pero es el de algodón estos me los sacan muy común porque obvio me baño diario entonces quiero ver más marcas porque hasta ahorita solamente he probado tres marcas el de luz buena winstein el kleenex y ahora el de gris y entonces quiero probar alguna otra marca súper mega recomendado este porque es más hidratante por la almendra sobre todo por la piel entonces bueno me encantó ahora esta las mascarillas para manos de miniso me gustaron si me adaptaron si lo único malo es que sólo trae dos pares y cuesta como cuesta 49 entonces cada parte vale 25 no es caro pero si tienes que de verdad dejarte las un buen rato entonces lo veo un tanto complicado para todas las personas que no tienen mucho tiempo libre pero si me gustó si las volvería a comprar lo único malo de minis es que a veces no encuentro lo mismo otra vez pero en definitiva si las ven si para un chiqueo a las manitas está súper 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 bien vámonos con un shampoo el shampoo de organics ahorita en no he comprado shampoos de lutwin and winstein como saben últimamente o más bien dicho ahorita ya no he recibido productos comenzando el año me mandaron de lutwin and winstein lo cual me duró un buen porque ese es un bote súper grande después me mandaron los de cool y también ya me acabé su shampoo bueno me queda como dos pero no está aquí entonces de estos como siempre 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 tengo del organics porque siempre que había promoción compraba previo a que me mandaran de otras marcas siempre tenía de estos entonces ahorita me quiero acabar los que ya tengo este de cup no y la verdad no me gustó no vi un cambio en mi cabello hace mucho tiempo ya lo había probado y me había gustado mucho y no recuerdo el olor a ver el olor es muy rico muy delicioso pero no no tengo nada 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 de diferencia en mi cabello necesitaba hidratación y no la obtuve entonces en definitiva no sé si mi cabello está en modo payaso o qué onda pero este shampoo no me sirvió y cabe resaltar que esto es un shampoo caro costoso cada shampoo vale me parece que entre 130 y 135 y solamente trae 385 mililitros si es costoso cuando con lo que compras uno te compras el kit de shampoo y acondicionador de lutwin and winstein entonces punto a notar ahorita estoy utilizando otro de la marca organics ya les diré más adelante si me funcionó o no ahora este jabón de higiene íntima el saba de algodón me gustó lo volveré a comprar este de algodón no definitivamente yo quiero amo y mi favorito es el de menta el de menta me gusta muchísimo me no sé me siento más cómoda este la verdad no tanto es bueno sí sí es bueno pero prefiero mil veces más el de menta así es que bueno este realmente no volvería a comprar el de algodón ok ahora nos vamos a ir a este bio garnier desodorante olía bien pero no siento que me dure si yo me pongo este me lo tengo que poner literalmente tres veces al día en la mañana al mediodía y en la noche bueno en la noche normalmente me baño entonces es como ponérmelo de nuevo pero en la mañana antes de irme a trabajar siempre me vuelvo a poner desodorante es práctico porque lo puedes traer en la bolsa pero no es mi favorito pero como también desde compré promociones pues me los tengo que acabar pero ni de chiste te dura 72 horas o sea ni de chiste para una persona que tiene un humor pesado y humor no de que sea sabe que es simpática no no que es un humor fuerte no te va a servir para 72 horas ay diosito ya voy a la mitad ya voy a la mitad ok este no se los había mostrado pero ya tiene un rato que se lo acabó porque este es de don bebé este de ludwin en winstein este no me lo mandaron este nosotros lo compramos es para hombre y es tres en uno para cuerpo cabello y cara olía como a mentol y eucalipto y a ver don bebé te alcanzamos a escuchar que te pareció muy bien te gustó ok porque ya no lo hemos comprado porque no lo hemos encontrado verdad van varios lugares que lo buscamos como walmart soriana me parece que no maneja la marca pero walmart no en todos los walmart hay si tú quieres regalarle algo a tu esposo que digas quiero algo así que que le guste y así está súper padre es este y es tres en uno o sea que es para cara cuerpo y cabello entonces este está así genial y no es costoso ándalo que cualquier jabón corporal va ok a alguien le encantan los jabones corporales este es el tercero vean nomás pero este es el de algodón el de algodón es mi top es el número uno es el que más uso y me encanta entonces pues como son de la misma marca pues ya saben que sí ay dios mío de verdad como como logro guardar tanto trique los algodones de la marca equate estos son grandes necesito ir al warmar me encantan a veces tengo a veces no tengo y normalmente compro de los de minis o muso pero siempre tengo este de repuesto y ahorita no tengo ninguno de los dos que es el colmo estos me gustan mucho son muy económicos lo que me gusta es que es un disco grande o un pack grande entonces necesitas menos o a veces con uno tienes en mi caso normalmente si necesito siempre dos por los ojos siempre para me desmaquillarme los ojos me gusta como uno para los ojos y uno para la cara pero sin duda alguno estos ya los han visto en varios vídeos y me gustan prefiero los de minis o los de monoso pero son diferentes y esto sin embargo son muy buenos aunque me voy a ir con estas dos y estás estas uñitas son de la marca mix girl y estas son de la marca dudú strong estos esta de esta marca es la que traigo precisamente el día de hoy me la acabo de poner no no sé si le alcanzan a ver es como un natural y están súper cortitas amo con todas mis fuerzas traer uñas de acrílico pero ahorita el tiempo no me da de hecho hay una princesa que se llama jesse que me ofreció aplicarme las uñas le había hecho que sí para el mua pero he tenido tuve junta y he tenido mucho trabajo entonces me pues complica mucho entonces he decidido estas que nada más le pones el pegamento y ya las dos están muy bonitas son modelos muy diferentes esta traía diseño son las que traía por el mua traían una forma como ovaladita picudita no el pico muy marcado y estas son cuadraditas traen un diseño como de encajito entonces me gustaron se ven súper naturales súper recomendadas estas me costaron como 30 pesos estos me costaron como 20 pesos una cosa así entonces súper recomendadas si ustedes encuentran cualquiera de sus marcas comprenla ok me parece que ya casi acabo casi ay no es cierto neta no me odien porque voy a seguir sacando algunas cosas que van a decir dame es neta y es neta quiero acabar ya como con el cuidado corporal otro body wash eso solamente quiere decir una cosa y van hace cuánto que no les grababa un producto exterminados porque ya me dio que pensar o sea hace cuánto que no grababa un producto exterminados y y me quedó tantito de este ya me hizo un cochinero bueno primero me voy con este para bajarlo el champú de lute queen and wing saint biotina y colágeno este ya tiene incluso reseña que en mi canal súper recomendado tiene 750 mililitros por 150 te puedes llevar los dos o poquito menos porque cada uno está como en 75 pesos pero a veces los ponen en promoción esta marca es buenísima el libre de parabenos de glicol de sly cruely free que no te están en animales además de que libre también de sal y ceramidas y elastán lo amo nada más que como les digo ahorita no lo quiero comprar hasta que no le baje a los que ya tengo de organics pues porque estoy en esa postura de no andar comprando por comprar sino tratar de hacer compras un poco más inteligentes entonces con base en eso ahorita no voy a comprar shampoos hasta que por lo menos le baje porque tengo como seis colecciones nuevas de champú y acondicionador de organics necesito carne unas dos o tres para regresar cuando yo empiezo a ver que mi cabello ya dice no sé es que ahorita no le está cayendo bien este normalmente me peloteo entre este y el organics pero es buenísimo el de lute queen and winston buenísimo sin duda es creo que tiene las tres veces bueno bonito y barato porque no es costoso para el envase entonces sin duda cómprenlo y otro body wash este yo creo que lo voy a comprar ahora que ya empieza el invierno por las almendras este huele de kleenex sin duda alguna porque son de almendras súper recomendado aunque me gusta más el azul por el olor si este huele almendras tal cual tiene el olor bastante fuerte pero es súper hidratante y nutritivo para la piel pero el olor no es mi fab pero si me gusta como me deja la piel me tengo muchas ganas de regresar al azul pero mismo caso no en todos los walmart hay pero anótale 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 porque les va a encantar ahora este jabón facial de pepino de miniso la verdad se supone que limpiaba los poros no noté que limpiara los poros como jabón como tal pues sí pero este si era coreano tal cual porque este sellito que trae aquí es de que es made in corea pero la verdad es bien complicado hallar el producto dos veces no normalmente ya no lo vuelves a encontrar y por un lado y por el otro lado tampoco fue como que mi máximo entonces no sé si regresaría lo pensaría mucho 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 para volverlo a comprar porque no fue mito ok llamero ok creo que ya lo que sigue casi son casi puros cosméticos ok primero me voy a ir con el contorno de ojos bioderma me encantó me fascinó lo quiero de nuevo cuál es la diferencia con el que estoy usando actualmente ya les haré a lo mejor una reseña del otro de éste si hay reseña la gente no la buscó o no la peló demasiado pero este es un contorno de ojos que sin duda tienen que probar te desinflama este si traes la bolsita si te desinflama y si notas la diferencia no es muy costoso 350 además de que este es para pieles sensibles de verdad de verdad el contorno de ojos siempre les digo inviartele un poquito más y bioderma me ha sorprendido gratamente o sea yo estoy contenta con bioderma y aunque me duele el codo porque sale mucho más caro que los productos que normalmente usábamos si me gustó y si lo volvería a comprar es más tal vez me regrese después de que me acabe el que tengo actualmente porque me gustó más este pero bueno ahí no más se las paso al costo por otro lado el agua termal de la roche posey esta venía en un kit en un kit que traía el antelios y la cremita para las alergias o rojeces buenísima me gustó más que la de uriash la de uriash es muy buena pero me gustó más la de roche posey además de que estará de viaje de bolsillo esta me la terminé muy rápido me la llevé al viaje a veracruz entonces de hecho para cuando ustedes vean este vídeo estaré a casi días de irme a veracruz y lo más probable es que haga un curso para que estén pendiente de mis redes sociales no sé cuándo salga este vídeo pero espero editarlo muy rapidito para que ustedes lo puedan ver pero si me quiero comprar otra para llevarme a mi viaje a veracruz porque pues entre el calorcito y el solecito más vale prevenidos ok ahora sí pienso que ya mérito llegó al fondo este es rapidito el asunto este es un cinturón que tenía de cuando era maquillista cuando tenía la estética en el año pasado que fui a la expo estuve maquillando con una tienda que trabajaba que ustedes lo recordarán entonces lo preste mientras yo me iba a comer y me lo echaron a perder y creyeron que con grapas no me iba a dar cuenta pero bueno este me duró mucho tiempo lo compré hace como seis años en en sam's club y si no fuera por eso todo lo demás estaría súper 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 bien la verdad es que me funcionó durante mucho tiempo tengo muy gratos recuerdos pero pues ya no funciona pero si ustedes vuelven a ver un kit así sin duda alguna no lo duden más ok si ya ahora sí ya quedan bien poquitos productos ok este 24k de bio aqua que ustedes lo vieron el año pasado a diestro y siniestro en invierno me gustó mucho lo volveré a comprar si lo volveré a comprar pero pues ahorita tengo muchos productos y de las características similares por eso es que difícilmente lo voy a comprar en un buen tiempo pero es muy bueno y lo recomiendo y me gustaba la marca bio aqua siempre me ha sacado satisfacciones me ha dejado muy buenos terminados en la piel entonces el 24k de la marca bio aqua recomendadísimo ahora por fin me terminé un limpiador de brochas de que jay que es el corporativo maravilla estos me los mandaron ya hace un buen tiempo yo creo que habrá más de un año no lo había utilizado me gusta si limpian muy bien las brochas lo volverías a comprar el olor no es algo que me guste pero si es bueno este no te lo podría recomendar sí o no porque dependerá de tus gustos en el olfato pero es bueno el producto como tal va ay dios mío aquí se tiró algo pero bueno esta crema que ustedes la vieron aquí en el canal de miniso hidratante me encantaba no la voy a volver a comprar porque mi piel ya anda en un doña payasa que no cualquier cosa le cae bien actualmente pero era muy bueno si tú te lo encuentras cómpralas y no eres de piel sensible pero es muy 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 bueno te dejaba la hidratación eso era cuando ya sean mis rutinas coreanas ahorita mis sueños de rutina coreana realmente es muy difícil que yo pueda llevar una rutina tengo dos o tres productos y los estoy repitiendo tanto mañana y noche porque en definitiva no le puedo meter cualquier cosa ahorita ya estoy con un tratamiento para que me trate el acné por así decirlo pero bueno el protector solar de ebel durante mucho tiempo fue mi favorito creo que fue el que usé por muchos años pero ya no más baby no sé si lo volvería a comprar lo compraba porque tenía protector solar uva que es los rayos ultravioleta y la luz blanca de las computadoras del celular de las oficinas pero al final ya no me gustaba su consistencia que si era grasosita el que estoy usando actualmente la antelios me tiene fascinada porque son un toque seco es buen producto si si es buen producto pero creo que ya no es el match perfecto para mí simple y sencillamente ahora la crest blancura scope no lo sé rick parece falso no fue de mi total agrado no me acuerdo si la compramos en paquete y tenga más por ahí guardadas pero no es de mi total agrado si me gustan potentes pero esta no no sé no lo sé rick ok ahora nos vamos a ir con esta solución para los pupilentes la renu la venden en grande esta es una muestra que me daban cada que adquiría pupilentes y ustedes saben que los pupilentes los pueden adquirir en la daphne store entonces el proveedor me regalaba las muestritas para los pupilentes este me gustó mucho me parece súper buena no sé el precio y si la volvería a comprar en grande pero no sé en cuánto esté pero me gustó mucho sale muy bueno ahora base de maquillaje de visu todavía le quedaba pero ya dije es tiempo baby porque ya tenía mucho tiempo no sé si vuelva a comprar la de visu no recuerdo la cobertura pero actualmente hay muchas que me gustan necesitaría volverla a probar era buena sí pero no sé si la cobertura a estas alturas de la vida me guste ya que me acabe alguna de estas tal vez la vuelva a comprar para volverla a probar pero no es algo que vaya a comprar inmediatamente porque hoy en día disfruto más de otra clase de coberturas ahora la pro la guerra pro coverage esta fue una de las primeras bases que compré me encantaba era el dupe de la makeup forever no tiene la súper alta cobertura pero la consistencia que dejaba en la piel era hermosa si la volvería a comprar aunque hoy en día pues volviendo al mismo tema tengo muchas no sé cuándo pero sí es muy buena hace mucho tiempo que pues la llama quedaba poquita y tenía meses que no la usaba entonces por eso decidí ya mejor darle salida ahora esta bebecita si me la acabe hasta el fondo baby la trulli mate es mi top 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 una de mis top de hecho estén pendientes porque se viene una serie nueva y esta tiene su tono amarillo es hoy el tono soft beige una súper alta cobertura a mí no me oxidan súper económica la amo o sea esta ya la compré por supuesto sea no me importa que tenga más bases es así o si la tengo que tener siempre y de esos dos obviamente también tengo los polvos este de la colors que le quedaba muy poquito pero como ya estaba suelto así ya no es hoy el tono fair buenísimo de este también ya lo resurtí y es extraño pero lo logré baby y este de bisú que este se me rompió y la verdad ya no lo arregle este si tenía bastante y no lo quise arreglar fue como un allá me enfado porque realmente solamente me hacía polvo entonces de hecho creo que todavía tengo un polvo de visú si me gusta pero 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 no lo sé no lo sé vamos a ver a ver qué pasa más adelante ok ahora el pigmentos de clean color me encanta ya lo compré ya lo tengo de repuesto pero no lo estoy usando hasta el momento hasta que no me acabe un corrector de pink up que tengo en uso café para los contornos este no se me acabó sino que se me quebró pero es buenísimo me encanta para los contornos y también le pueden poner una gotita para hacer su base más oscura este lapicito de unique que hace mucho tiempo que cuando me inscribí cuando empecé en el canal me vino en la inscripción su punta era bonita me dejaba súper hermosa las cejas lástima no lo voy a volver a comprar me parece muy costoso para lo que es porque aparte eso de la suscripción que tenías que pedir cierta cantidad para que te dieran el descuento o sea no olvidenlo hay muchos mejores en el mercado y más bonitos sale bye sé que voy como melolico por favor no me juzguen este de beauty katie ahorita creo que actualmente ya no tienen disponibles estos yo me quedé con varios era muy bueno me gustaba era más grasoso así que si era necesario sellarlo pero también este era bueno me gustaba y si lo volviera a encontrar probablemente lo volvería a comprar pero como les digo ahorita yo ya no lo he visto porque ya no lo volvieron a surtir en ese orden de productos para ceja la tinta music flower obvia misiela obvia que la voy a volver a comprar estoy ahorita con el tono más oscuro lo único malo es que se seca y se hace literalmente piedra de hecho este le quedó producto y se hizo piedra pero es muy bueno no es caro entonces si te pesa que se seque pero igual pagas el precio de que se seque va y tengo este labial de quejel javive que es un tono bonito eran de los primeros labiales mate líquidos no lo volvería a comprar la formulación de esos labiales no era de mi total agrado pero pues en su momento pues los usé y todos esos rollos mi creo que ya me acabé dos de este pero solamente hay uno aquí mi pegamento para pestañas el mejor para mí para mi uso me encanta se queda rápido no me irrita etcétera etcétera es el de clean color negro es difícil de encontrar sí pero si ustedes lo encuentran sin duda les puede funcionar a mí me encanta y es el único que uso con el que me siento muy 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 cómoda ok ahora sí ya me quedan solamente seis productos el primero sería esta ampolleta de la marca cool súper recomendada me ha ayudado mucho a restablecer mi cabello porque lo estoy preparando porque me quiero hacer un cambio de look pero antes de hacérselo pues obviamente lo quiero preparar entonces si ustedes se encuentran las ampolletas de pool sin duda alguna comprenlas a mí este el día que grabé con ellos me regalaron un estuche y salió buenísimo ahora el pegamento para glitter de julia sánchez muy buenísimo de verdad este ya me lo súper mega cabe este ya lo tengo en repuesto me encanta es ideal para aplicar pigmentos glitter whatever me encanta y si es súper bueno entonces este sin duda ya lo tengo ahí de reserva el delineador de hollywood cosmetics me gustaba mucho la yando toda llena de champú en las manos la brochita es súper delgadita ahí lo podrán ver me encantó si lo volvería a comprar lo único malo es que no sé dónde vendan hollywood cosmetics aquí en guadalajara a mí me mandaron el paquete pero realmente no no lo he visto pero muy bueno recomendado ahora el delineador de im también lo volvería a comprar también me gustó súper económico pero mi favorito es el italia deluxe entonces pero si lo ven sin duda alguna este lo compré en gualdos así es que es súper barato pero si el de magic mabel de hueso de mamey hashtag prohibido 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 está nuevo me lo puse cuatro veces y me hizo una alergia bárbara que me hinchó los ojos ustedes lo vieron en historias de instagram pues si es este el de magic mabel el que me hizo súper mega alergia me ardía el ojo me irritó ok se cortó otra vez la imagen y les decía de este de magic mabel no lo vuelvo a comprar no ya lo había utilizado jamás me había pasado eso es más yo creo que esta pieza en lo particular me dio mal porque realmente nunca me había hecho alergia entonces no lo sé rick no sé si lo vuelvo a comprar porque no quiero tirar mi nada así es que me vuelve a hacer alergia pero bueno y por último mi rímel amado de blogs este rímel lo amé lo amé lo amé lo amé no lo voy a comprar ahorita porque tengo varios rímel nuevos y empezados y así o en uso y bueno saben que normalmente a veces las marcas me mandan cosas entonces es complicado pero este me gustó mucho y si lo volveré a comprar lo quiero comprar pero ya que me acabe alguno de los que tengo en uso pero sin duda me encantó me gustó porque no me bajaba el rizo yo tengo muy poquita pestaña entonces este me gustaba definitivamente yo no uso maquillaje sin pestañas postizas pero me gustaba el efecto que daba en mis pestañas aunque fuera el cepillito era muy bueno y de hecho este yo miren ahí está el cepillito como en forma de cono este llegó un punto en el que ya como que recordé que llevaba muchos meses y yo solita lo saqué y lo eché a la bolsita y dije ya no lo debes usar daphne este ya se usó los meses que se tenía que usar pero bueno creo que fue un vídeo extremadamente largo de verdad ya no puedo ni hablar es más déjenme tomar agua porque hasta se me secó la garganta porque fue un chorro mariadón fueron muchísimos productos ustedes díganme ya abajo en comentarios cuál tienen cuál están usando cuál lo han comprado cuáles llama la atención probar quiero leerlas todo 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 a todo mi hashtag team princesas repórtese ahí abajo y te doy la última oportunidad de que te suscribas al canal y le piques a la campanita de notificación para que te avise cada que hay vídeos nuevos porque además es gratis no hay un costo y aprendes un montón de cosas y así ya no gastas el dinero en productos que no te van a funcionar o simple y sencillamente conoces de productos etcétera etcétera espero les haya gustado mucho este vídeo y me haya ganado un like y si fue así me ayudan mucho compartiendo este vídeo en sus redes sociales espero les haya gustado y yo desde aquí les mando muchos besitos y nos vemos hasta la próxima vamos a ver cuánto duró la grabación 40 minutos porque quita el micrófono ok me lo había quitado dos minutos sin micrófono nos vemos en el próximo vídeo bye ¡Ay, qué bonito! Y ya no se me ve la marcha ¿Qué? ¿Ya te ves? ¿No?